Desde el Ayuntamiento de Castellón queremos agradecer una vez más la implicación, el compromiso de Controlaclub por un ocio saludable en nuestra ciudad y por la prevención del abuso del alcohol y otras drogas. Son muchos años ya los que estamos colaborando en diferentes campañas, tanto desde la Concejalía de Fiestas como la de Bienestar Social. Y estamos convencidos de que esta nueva campaña, como las anteriores que se han puesto en marcha, van a servir para concienciar a la ciudadanía y en especial a los más jóvenes sobre los riesgos que comporta el abuso del alcohol.